Esta madrugada aproximadamente a las 02.45, el móvil policial del CAP que hace el recorrido preventivo en el sector. Bueno, observa aquí por calle Vélez Arfiel al 3075, en donde funciona el local comercial de Genesio Hogar. Una situación que le llama la atención cuando va llegando para el control de este comercio. Salen tres sujetos, tratan de darse a la fuga, portando distintos elementos, entre ellos tres LCD y dos nodules. Bueno, el personal policial hace la persecución de estos sujetos y por calle Chanetón y Bielsa logra la prevención de uno de ellos, el secuestro de una nodule, el secuestro de una tijera corta perno y un vehículo en el que se movilizaban estos delincuentes. Bueno, se puede establecer que con esta tijera corta perno que se ha secuestrado, estos sujetos habrían dañado la reja romboidal que tiene el negocio, haciendo un corte a la altura de 80 centímetros aproximadamente, y así han ingresado al local tras la ruptura del vidrio. Bueno, a posterior ha llegado el propietario de este comercio y ha manifestado que los elementos que hemos secuestrado serían la totalidad de los elementos que le habrían sustraído desde el interior. ¿Un solo detenido? Hemos logrado la detención de un sujeto, es mayor de edad, tiene antecedentes penales, y bueno, estamos en la investigación pertinente para ubicar los otros dos sujetos que eran cómplices de este delincuente que se ingresaron al sector del barrio de Ejército Argentino. Gracias. 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 Gracias.